Viernes 1 de noviembre, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias Colima. Cuestionan que la Fiscalía Estatal criminaliza a periodistas asesinadas. Con alza en la tarifa de taxis arranca la Feria de Todos los Santos en la capital. Advierten que ambulantaje afecta a comercios en Villa de Álvarez. Usted ya está informado. Gracias por ver el video.